Con Adamón, son tus últimos momentos. ¿Cómo te va, Aguito? Hola, Tato. Permiso, ¿eh? Conocemos hace un millón de años, Hugo. ¿Cómo andás? Y hace mucho tiempo que teníamos muchas ganas de poder hacer algo juntos. Así que, esto nos estamos sacando las ganas. ¿Cómo andas, Aguito? ¿Bien? Bien, un alegre día. Bueno, movimientos impresionantes o no, pero hay noticias que vinculan a la AFI, a la... Conocí a SIDE, para todo el mundo sigue siendo la SIDE, ¿viste? Pero bueno, es la Agencia Federal de Inteligencia. Ayer se conoció una resolución que parece importante. Ahora nos vas a explicar si lo es o no, pero llamó la atención. Generalmente no hay noticias de la AFI. Y esta fue una resolución tomada por la interventora, ¿no? Que además es, visto en soledad, está bien. La pregunta es si esto es parte de una reforma más profunda, sistémica, de fondo, que empecemos a solucionar los problemas que tiene todo el sector del espionaje o la inteligencia nacional desde hace cuanto. Tato, vos sos experto en estos temas. Sí, décadas. Décadas. Desde los 90, seguro. Como mínimo. Con lo cual, en realidad, esto, si es el primer paso, es un muy buen primer paso. Si esto es todo, y supongamos que nosotros nos reencontráramos dentro de tres años haciendo un balance de esta gestión de Alberto Fernández, dijéramos, esto es lo único que hizo, es bastante poco. Exacto. A ver, la decisión es de achicar, por lo menos limitar, el rol de la AFI como auxiliar de la justicia. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa que, en principio, recordemos que la AFI debería encargarse solamente de tareas de inteligencia y, sobre todo, para afrontar, esta es la teoría y el principio general, solamente las amenazas externas o situaciones de elevado riesgo. Es decir, por ejemplo, evitar un tercer atentado en la República Argentina. Ahora, a partir de los detalles, empiezan a modificar algunas resoluciones. Recordarás, en su momento, Tato, que cuando fue aquella ola de secuestros, que estoy hablando de, por ejemplo, la del hijo del ingeniero Bloomberg, Juan Carlos Bloomberg, o también del padre de Carlitos Tevez y de aquel jugador de fútbol de Rivera Estrada, el papá de Pablo Charrito, ¿verdad? Que fue una sucesión. Allí, en aquel tiempo, Néstor Kirchner, junto con el entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández, decidieron abrirle un poco más de juego a la SIDA y decir, colaboren ustedes y complementen en lo que puedan, por ejemplo, para la lucha contra el narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, complementen la labor de la justicia con sus herramientas. Sí, el caso Bloomberg fue famoso que la intervención de agentes operativos de la SIDA de algún modo apuraron el desenlace mortal. Creo que usted tiene un muy buen libro en el cual aborda sobre eso. Sí, pero fue así, porque son tipos que no están preparados para eso. Los espías tienen nombres de fantasía y no están acostumbrados a lidiar con la cosa policial. Pero bueno, en el caso de Bloomberg intervinieron. Vos decís que ahora lo que se está intentando es sacar a la SIDA de esas operaciones. La premisa general volcada por la actual interventora o titular de la AFI, que es Cristina Camaño, es acotar, reducir y notificarle a las autoridades judiciales, la doctora Camaño, lo que ha planteado es, avisamos, es decir, a todos los jueces y fiscales que en realidad ahora los espías deben acotarse y limitarse en principio a sus tareas que son, si querés, esenciales. A ver, veamos la resolución, porque están descriptas las tareas en las que va a intervenir. Es una resolución muy larga. Ahí está, mirá, ahí está. Si me permite, me voy a acercar a la pantalla. La expresión clave acá es esto, de forma restrictiva. Ahí está. Es decir, sí, sabemos que tienen que colaborar. Pará, pará, acá estamos hablando de las pinchaduras telefónicas. Por ejemplo. Intercepción y captación de comunicaciones, exhortó a los jueces en competencia para que apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a aclarar algo. En tiempos del kirchnerismo y antes existía lo que llamaba la OJ. Era una oficina que tenía que lidiar con los pedidos judiciales y se encargaban ellos de las escuchas telefónicas. Luego esto, por toda una serie de revuelos y demás, terminaron derivándoselo y se lo pasaron directo, ¿te acordás? A la Corte Suprema, diciendo, encárguense ustedes. A su vez la Corte Suprema, que no quería la papa caliente, dijo, a su vez se lo pasamos y lo delegamos en las cámaras federales, encárguense ustedes, que a su vez quedó en la Cámara Federal porteña, que a su vez lo que hacía en esencia era, venía un pedido de un juez. Ese pedido, lo que ocurría era, por un lado, se le pedía a la empresa telefónica que se encargara, que a su vez le pasaba los materiales a la oficina específica del Poder Judicial, que a su vez se lo pasaba a la SIDE para que se encargara de hacer el análisis, que a su vez se lo pasaba otra vez a los jueces. Con lo cual terminábamos en un mejunje... Nadie controlaba nada. Y así es como, recordarás Tato, las escuchas telefónicas en las cuales estaba Cristina Fernández de Kirchner hablando con Oscar Parrilli, terminaron circulando por los medios de comunicación y cuando se trató de reconstruir quiénes fueron los que habían filtrado eso, eran tanto los sospechosos que ya al final no sabías quién podían decirlo. Fue la famosa conversación de, soy yo, Cristina, pelotú. Exactamente. Ahora, entonces vos decís que esto es lo que intenta... Eso fue, en su momento, el kirchnerismo denunció que habían pinchado el teléfono a Parrilli durante demasiado tiempo y sin un argumento específico. Vos decís que esto es lo que intenta, es limitar eso, que no haya pinchaduras infinitas. Y empezar a limitar nada más el rol de la AFI en ese tipo de tareas. Es decir, ¿para qué tenemos la AFI? Si esto se tiene que encargar del Poder Judicial, encárguese del Poder Judicial. A ver, si usted está en la Corte a cambio, que lo pasó a la Cámara Federal, muchachos, Cámara Federal, encárguense. Decíganle a las personas que tenga que ser. Bien, este es un punto. Y el otro punto es cuándo tiene que intervenir. Eso también está en la resolución. Esta es la parte de las escuchas. Y luego tenemos una segunda parte. Ahora vamos a ver la segunda placa. Que, a ver, recordemos también en esto, Tato, que es lo siguiente. A ver, para quienes están viéndonos del otro lado. Acá está, perdón, acá está Hugo. Sí. Que es disminuir al mínimo posible la intervención de la AFI. Les voy a dar un ejemplo, Tato, y vos lo vas a recordar perfecto. ¿Quiénes se encargaron en la práctica de ir a buscar a Paraguay? A Ibar Pérez Corradi, uno de los sospechosos de, por ejemplo, el triple crimen de General Rodríguez. ¿Quiénes fueron? La gente de la SIDE. Entonces uno dice, ¿qué terminan haciendo los muchachos de la SIDE? Eso lo puede hacer la policía o gendarmería. Acá está, mirá. Acá, delitos. Todos sus esfuerzos al cumplimiento de sus funciones primordiales de producción de inteligencia. Referida a, acá está lo que decís Hugo, a los delitos federales complejos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Traducido al español, eso significa que la SIDE, una de las tareas que tendría que hacer, así como hablamos del riesgo de un atentado terrorista, también tendría que estar concentrándose en que, por ejemplo, si hay una posible, por ejemplo, un intento de sedición o un intento de golpe de Estado, ese tipo de tareas son las esenciales, lo que los gringos llaman el core business. ¿Cuál es tu esencia? ¿Para qué fuiste creado? Entonces, en definitiva, lo que está planteando Cristina Camaño es, empecemos a acotar las limitaciones que en realidad la SIDE fue aumentando de un tamaño que resultó ya al final ingobernable. Te hago dos preguntas. Dime. O la primera. Esto a mí me suena mucho a Gustavo Vélez, al Ministro de Justicia de la primera etapa, ya se acuerdan todos, de Kirchner, que se pelea con Kirchner justamente porque le dice la SIDE tiene demasiado poder, Estiuso es el hombre que maneja la oscuridad de la Argentina. ¿Está Gustavo Vélez detrás de todo esto? Gustavo Vélez te diría que está un paso más arriba. ¿Qué significa esto? Gustavo Vélez está en una visión de la reforma amplia del Estado. En uno de los capítulos se aborda inteligencia. Otro de los capítulos es la reforma judicial. Otro de los capítulos es la modernización del Estado. Otro de los capítulos, ¿está verdad? Es otro caballo de batalla de Gustavo Vélez, ya en tiempos de Menem, que era el desarrollo de la carrera de la Administración Pública. ¿Está verdad? Nacional. Sí, señor. Entonces, tiene varias aristas. Este es uno de los ejes en el cual está de lleno Cristina Camaño. Y déjame recordar algo más, Tato. Esto de acotar las tareas en las cuales se puede involucrar la AFI, debe complementarse con otros pasos que ya dio el gobierno de Alberto Fernández. Por ejemplo, el volver a blanquear los fondos que hasta ahora están reservados de la SIDE. Recordemos. Los fondos son reservados de la SIDE, que a su vez Cristina Fernández de Kirchner decide blanquearlo, pero no durante su gestión. Es decir, a partir de la próxima gestión, a partir de 2016, tienen que blanquearse. A su vez, cuando le tocaba al gobierno de Mauricio Macri, dice, no, pará, esto todavía no. Y también lo patea para adelante y siguen reservados. Este dilema de los fondos reservados es, en definitiva, ¿en qué se gasta el dinero? Tato, son miles de millones de pesos. Sí, y no lo controla nadie, no lo controla nadie. Es decir, hasta ahora lo que vos estás viendo es que le están reduciendo el poder a la SIDE. Por ahora. Que hay que ver cuál es, otra vez, vamos al punto de inicio. Sí, es una resolución. Esto es un papelito, por ahora es un papelito. Vos decís que hay que verlo en la práctica. Y sí, porque además, cuando tengas un secuestro extorsivo caliente, ¿y cuál va a ser la decisión del juez federal en ese momento? En volver a decir, no, muchachos, trágame todos los recursos que tengamos. Claro. A ver si solucionamos esto. Ahora, te hago una pregunta. ¿No hay un intento también por alejar a los servicios, a la SIDE o a la AFI, como quieras, a los espías, de los ámbitos judiciales? ¿Hay un intento por separar a los jueces de los espías? Al menos en los anuncios formales y oficiales, sí. Luego tendremos que ver cuál es el desarrollo concreto cuando ocurran, porque van a ocurrir, los incidentes o las investigaciones o los temas sensibles para el gobierno. Puentes de comunicación siempre tienen que haber. Son buenos que hayan los puentes de comunicación. A veces son los puentes institucionales. Por ejemplo, un secretario de justicia, que se encarga de dialogar con los jueces y fiscales, dicen qué problemas tienen, en qué podemos colaborar, y viceversa. Sí, pero el secretario de justicia, no un Jaime Estuzo. Correcto, y ahí es donde está el dilema. ¿Qué es lo que también le pasó al gobierno anterior? A ver, que por un lado estaban los puentes institucionales formales, como el ministro de justicia, Germán Garabano, y después tenían los otros muchachos que eran los que respondían a la SIDE o incluso al Tano Angelisi. Exactamente. Con lo cual en la práctica teníamos los... O gente puesta por el Tano Angelisi dentro de la SIDE. Que es lo mismo, ¿no? Sí, había como un estado paralelo, una relación formal y una paralela. Y en definitiva, Tato, en esta historia estamos hablando de un problema sistémico que insisto, e invito a los que nos están viendo, a que se saquen el chip político-consuntural del gobierno que apoyen o con el cual discrepen. El problema de la SIDE viene siendo un problema desde, por lo menos vos has escrito sobre esto, desde ya de los tiempos de la dictadura. A ver, recordemos, la dictadura, todo lo que hicieron. Después con Alfonsino el problema, por ejemplo, solamente un ejemplo, Guglielminetti. Con el tema de Menem, que tuvimos todo lo que tuvimos, hasta los sobresueldos adentro de la SIDE. Sí, claro. Después tenemos con, a ver... Los carpetazos, la impunidad, la impunidad, ¿no? Pero vamos gobierno por gobierno, de la Rúa, hoy más en el Senado. Sí, señor. Muchos olvidan que durante el gobierno de Dualde estuvo el ruido alrededor de la SIDE cuando en principio le pidieron a los jueces que ordenaran la detención de Domingo Cavallo. ¿Te acordás en los primeros meses de 2002? Y otra, Costecchi, el comisario del caso Costecchi. Esa me había olvidado. Era un comisario de la Bona Herense, pero que operaba y actuaba a las órdenes de la SIDE. Kirchner con Estiuso y Pocino. Ni hablar. Y sobre todo controlando la justicia federal, ¿no? Y Mauricio Macri con D'Alessio. Con D'Alessio y con el Tano Angelisi haciendo también sus cosas en la justicia federal. Con lo cual, estamos haciendo un breve repaso. Y acá está D'Alessio. A ver, ¿lo podés poner de vuelta a Estiuso? Que ha cobrado... ¿Te sorprendió verlo en la serie de Netflix? Mucho. Impresionante, ¿no? Mucho. Pero en definitiva estamos hablando acá, y por esto este repaso somero, de un problema sistémico que excede un gobierno o exceda la voluntad coyuntural de un político o un funcionario. Ahora, te hago una pregunta. El kirchnerismo, vos decías y comparto, usó mucho a la SIDE. No solo para controlar a los jueces, sino para los carpetazos. ¿Por qué uno debe creer que ahora va a ser distinto? Si tuviera que darte una primera e ingenua respuesta, porque ya lidiaron con lo peor de la SIDE y saben que son como el escorpión. Está en su naturaleza. Porque cuando tenés poder, se hincan ante vos. Cuando dejás de tener poder, te patean la cabeza. De hecho, Cristina es la que termina echándolo a Estiuso, ¿no? En su momento. Recordemos, él no lo va a decir... Dale, dale, dale. Hay un muy buen libro escrito por... Se llama un periodista, no sé si lo conocen, Gerardo Tato Yang, que se llama Código Estiuso, en el cual habla incluso de la fruición, la devoción de Néstor Kirchner por recibir unas carpetas amarillas con los extractos de las escuchas telefónicas que después de almorzar se tiraban en un sofá a ponerse a escuchar lo que decían los otros. Usted no lo dijo, lo dije yo, recordando a un gran periodista que escribió un gran libro. Gracias, Hugo. Sos muy generosos, como siempre. Esta es la imagen de Jaime en el documental sobre Nisman. Bueno, y obviamente todo el escenario Nisman al kirchnerismo le dejó un sabor muy cargado, que se lo quieren sacar de cima. Esta es la imagen de Estiuso mirando a cámara. A mí impresionó el hombre, el hombre invisible, mirando a cámara, acomodándose el auricular como nos hicimos nosotros recién. Lo habrán maquillado, supongo. Y recordemos que estamos en la antesala de cumplirse cinco años de la aparición muerto del fiscal Alberto Nisman y que en definitiva la SIDE en esa historia tiene mucho que todavía tiene que explicar, como así también lo que hizo o dejó de hacer o debió hacer y no hizo en las investigaciones, desarrollos, o incluso antes en las prevenciones de los atentados contra la embajada y contra la sede de la AMI. En el caso de Estiuso, no hay manera de no explicar la muerte de Nisman como haya sido sin Jaime Estiuso, que era con el que trabajaba todo el día. Y hay dos llamados que hace el fin de semana, en las horas previas a la muerte, a Estiuso y Estiuso no atiende el celular. Es un dato muy sensible para todo este caso, al que no respondió nunca Estiuso, o por lo menos no respondió con sinceridad. Los problemas con este tipo de investigaciones, la embajada, AMIA, el encubrimiento, la muerte de Nisman. El mayor dilema es que probablemente, ojalá que me equivoque, no tenemos respuestas y acaso nunca las tengamos, y el problema es ese, es quedarte con el signo de pregunta. Impresionante. Bueno, veremos cómo avanza este tema, es un tema recontra importante, y si hay también una reforma judicial, que también estamos aguardando. Gracias, Udito. Muy buena noche, Tato. Placer. Qué grande. El gran U Alcona, monseñor y señores, nos vamos a una tandita. Mira, te acompaño en tus últimas horas por acá, y ya venimos, dale. Chao.